Hola, hola, bolquetones, él es Vlad y yo es Marta y os traemos el vídeo de... Reaccionando a por qué México es el país más odiado de Latinoamérica Bueno chicos, aquí con mi bellezón os traemos este vídeo para ver por qué México es el país más odiado de Latinoamérica lo hemos escuchado ya muchas veces y nos da mucha pena si queréis ver más vídeos de México que también hablan de este tema u otros los tenéis por aquí y podéis dejarnos también un buen like para demostrarnos vuestro amor que el nuestro creemos que os lo demostramos en cada vídeo Y chicos, aquí tenéis un maravilloso suscríbete así que espero que le deis a ese botoncito así clic, 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 clic y ya estáis suscritos formando parte de la familia Primero de todo decir que al que odie México que nos coma la verga, ¿vale? No hay más que añadir en este tema ¿Vale? Así que no pongáis en paz pero es así Nosotros amamos a México así que no sé por qué hay que odiarlo Vamos a ver este vídeo comentarlo espero que lo veáis hasta el final porque al final damos bien bien nuestra opinión final total así que vale la pena quedarse hasta el final Nada más que añadir ¡Dentro vídeo! Este vídeo hablaremos porque México es uno de los países más envidiados, cuidados, más odiados del mundo Este vídeo, amigos ¡Uff! ¡Está candela! ¡Está bien, está candela! ¡Está bien! ¡Viene bien candeloso, eh! ¡Eh! ¡Musiquita ahí, bailiante! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡México, querida papi! ¡Ya conocemos! ¡Qué está la ciudad de México! ¡Papa! ¡El puerto! ¡Mam! ¡Qué acento he puesto ahora! ¡Yo no sé qué acento! ¡Me encanta! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Este es mi canal, Cuerita Vlogs TV Hoy tenemos un vídeo súper, súper bueno en el canal, amigos Porque les voy a contar, les voy a decir Mis panitas ¿Por qué México es el país más envidiado de América Latina? Y mucho cuidado, sí, del mundo De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo México fue el país más visitado de América Latina en el 2019 Y el séptimo a nivel mundial Pero en el 2018 se rompió récord Porque llegaron 1.400 millones de turistas Sabe que son 1.400 millones de personas visitando México en el 2018 México es uno de los países más visitados en el mundo Que la gente le encanta Su cultura, su gastronomía, su historia, por su música La mayoría de los países aman a México Pero también hay países que envidian a México México es un país donde la mayoría de las personas Le gustaría vivir Mucha gente de Europa, Estados Unidos Viene a México a pasar su jubilación, su vejez Porque la jubilación le rinde mejor aquí en México O sea, el dinero que le dan de jubilados en sus países Le rinde mejor en México Aparte, México, amigos, es uno de los países Que principalmente yo pienso que es económico No es tan caro Y más si traes una moneda como el euro Como el dólar, como la lira esterlina Aquí vale mucho más Pero en este video quiero hablar cuáles son las cosas sorprendentes que pasan en México, amigos Que son, cuáles son esas cosas que de verdad te dejan con la boca abierta La cuna del tequila, la cuna de la ranchera, la cuna de los mariachis México está conocido a nivel mundial por su comida, por su gastronomía Por su gente que es tan amable, cálida Por eso este video está dedicado ¿Qué tiene México que no tiene en otros países, amigos? De verdad que este video estará súper bueno Si ha corrido el rumor que México no tiene una gran infraestructura No tiene grandes edificios, no tiene grandes ciudades Y amigos, déjenme decirles que las personas que no conocen México La Ciudad de México es una cosmopolita No solamente la Ciudad de México Guadalajara, Monterrey De verdad, amigos, es gigante Estructuras de tipo Nueva York O sea, no Nueva York, pero Ciudad de Madrid No, o Miami Madrid tampoco es tanto Sí, Miami Edificios, estructuras enormes No jodas, papi, no jodas Una pasada Mira, oh, me encantaría a mí por ahí Ay, es que me encantan a mí los pasos Pedazo de bloc se está marcando, eh Mira qué chulo con el patín Oh, naturaleza Chicos, sabéis que para nosotros México Hemos Mira Casa de Italia Yo voy poniendo a gente, no Otra Esa señal de prohibido Yo principalmente me siento súper feliz en la Ciudad de México, amigos Es una de las ciudades, yo creo que favorita de muchos mexicanos y de muchos extranjeros Yo creo que es de las más visitadas en el país Está de segundo lugar porque el primer lugar es Cancún Lugares emblemáticos aquí en la Ciudad de México Como el Bosque de Chapultepec El centro histórico de la Ciudad de México queda muy cerquita a lo que es Las pirámides de Teotihuacán Es complejo El monumento de la revolución Tiene todo De verdad que cuenta también con grandes edificios muy bonitos, muy modernos Como la torre BBVA Bancoma Caminar por el Paseo de la Reforma es un plus Con un cafecito, con algún tamalito, con algún champurrado Porque digo que México es un país súper envidiado Miren el mapa, amigos Miren el mapa de México Si ven el mapa de México, amigos Tiene playas donde sea Aquí hay un chingo de playas Donde puedas ir a solearte, tomarte una margarita Una piña colada Playas súper famosísimas Y llenas de turistas Siempre vienen todos los años Como Cancún, Quintana, Coo Playa del Carmen, la Riviera Maya Holbox, Islas Mujeres Cozumel Las hermosas playas de Yucatán No se habla mucho de Campeche Pero Campeche también tiene hermosas playas Quisiera conocer Campeche Te tengo en la mira, Campeche Te tengo en la mira Las playas de Veracruz Del puerto de Veracruz Lo que es Boca de Río Hablar de las playas, amigos Que están en Chiapas Huatulco Oaxaca Puerto Escondido De verdad que son playas muy bonitas Las playas de Guerrero Que es Iguatanejo Playas de Acapulco Que son súper famosas En la época de los 70, amigos En los 80 En la época de Luis Miguel Acapulco, amigos Era el Cancún De ahorita O sea, literalmente Todo el mundo quería ir a Acapulco Cantando las canciones De Luis Miguel Si quieres que haga un video, amigos Hablando un poco De Luis Miguel De cómo fue su niñez De cómo puso de moda Las discotecas Los antros Allá en Acapulco De verdad que Estaría interesante Me gustaría, me gustaría Sin hablar de las playas De Mazatlán Colima Las playas De Nayarit Wow, amigos Sin hablar Y no podemos dejar atrás, amigos Las famosas playas De Los Cabos San Lucas San José del Cabo La Paz Bacalar Balandra Que es una de las playas Dice que es la más hermosa De México Yo quisiera ir La verdad que muero Por conocer Balandra Muchos estadounidenses Gringos Bajan todos los años A las playas De México, amigos Porque piensan Y sienten Que el ambiente Es mejor Que la comida Es mejor De verdad que El precio también Es mejor para ellos No prefieren mil veces Quedarse en un todo incluido Me gustaría que me respondieran Eso, amigos De verdad Las playas de México Son mejores De Estados Unidos Me han dicho A los que les he preguntado Que sí Pero es una Una curiosidad que tengo Escríbeme en la caja A comentar, amigos Cómo son las playas De Estados Unidos No, güerito Que ya yo no quiero ciudad No quiero playas No quiero eso Quiero un pueblito relajado También México Tiene pueblos mágicos Como Mitla Oaxaca Como Bacalar Quintana Roo Como Páscuaro Michoacán Como Papantla Veracruz Y tequila De Jalisco Tepoxtlán Veracruz Ajá Ya me convenciste, güerito México tiene playas Tiene ciudad Tiene pueblos Selvas Tiene montañas Tiene de todo Para las personas que piensan Que en México Nada más se come Tacos Amigos Debes decirles Que eso es una Total falsedad La mejor gastronomía De Latinoamérica Si no es una De las mejores Del mundo Eso es que México Es patrimonio de la humanidad Por la UNESCO Y más por su comida ¿Qué comida hay en México? Si nos vamos para el norte Comimos cabritos Si vamos a Guadalajara Comemos tortas ahogadas Y son de las cosas emblemáticas No crean que Comen puras tortas ahogadas También tienen buenas virtas Buenas gorditas Buenas enchiladas Buenas chilaquillas Buenos tamales Pozole Sope Guarache Pambazo Mole El famoso mole poblano Las semitas de Puebla Los tacos árabes La cochinita pibil de Yucatán Los panuchos de Yucatán El famoso ceviche de Yucatán Es Riquísimo Tacos de Michote Tacos de Canasta Tacos al Pastor Tacos de Carnita Tacos de Seso De Tripa Tacos de Chorizo Tacos de Milanesa Tacos de Visté Chiles relleno Tortas del Chavo Que se hizo muy famoso Por la serie del Chavo Pero Son muy grandes Aquí en la Ciudad de México Si son más grandes No son como Como se ve en la serie El Menudo Que es la pancita Creo que le dicen Menudo en el norte Los famosos tacos de Barbacoa Los famosos tacos de Barbacoa Con su consomé Cebollita Cilantro Si le digo toda la comida Que hay en México Amigos No, no termino este video O sea Este video sería de 24 horas Hablando de comida de México Sin hablar mucho De los postres Sin contar mucho De los postres De las aguas De las frutas exóticas Que me gustaría hacer Un video de frutas exóticas Ya abuelito Me convenciste México tiene Mucha gastronomía Pero ¿De qué me dice De su música? No tiene música tradicional No mames No tiene música Mariachi Balada Música norteña Música regional mexicana Música de banda Más las músicas Ahí bien raras Que he escuchado Como no sé Los antro de la De la quebradita No sé Saltito de Santamonte No sé cómo se dice México ha sido elegido Amigos Una de las sedes De la Fórmula 1 De verdad que creo que Ya llevan 5 años Haciendo la Fórmula 1 Viene la NBA Viene la NFL ¿Por algo será? Mira, 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 mira Oh my gosh ¿Por algo será? Rugby No de eso Pero A mí me encantaría Bueno, la verdad Mira que Jugarme sería más difícil Joder Pero mira O sea Es todo Lo que hay en México Lo que de verdad Bien, mirad Es increíble ¿Cuál es vuestra opción Deporte favorito O sea De esto O adquisición ¿Cuál es lo que más Vosotros habéis practicado O practicáis También Nos gustaría Hasta ahora Nunca lo hemos No los hemos escuchado decir Así que si habéis llegado Hasta esta parte Ya nos podéis decir El deporte También sabemos Que ya estáis por aquí Eventos de música electrónica Como Ultra Festival Corona Capital El ABC Tiene los estadios Más modernos Amigos De verdad Que he estado mejorando Años tras años Su modernidad De verdad Que tiene muchos estadios De fútbol Que parte del mundial Del 2026 Va a ser Parte de sede México Con Estados Unidos Y Canadá No, güerito Pero los mexicanos Son aburridos No tienen fiesta No se mueven No tienen fiesta Amigos No hay fiesta Más grande Amigos En México Que un 15 de septiembre ¿Cómo celebran La independencia De los mexicanos Con desfile Comida Hasta Desbordarse Mucha chela Muchos pomos También hay tradiciones Muy importantes Aquí en México Como el día de muerto Amigos De verdad Que el día de muerto Muy importante Aquí en México Amigos De verdad Que es una tradición Que ha llevado Generaciones Generación Hasta tiene un pan Que se llama Pan de muerto De verdad Que es de temporada Justamente tengo un video Cuando fue un festival De pan de muerto Pero al igual Es para la boda No Ahora me estoy equivocando No Mira Voy bien No sé si es una cultura Es una cultura Increíble Que Un año habría que estar Haciendo un tour Toda México Para Supongo Incluso más Pero bueno Sabemos que las puertas Están abiertas En cuanto podamos De verdad iremos Es que sabemos Que lo repetimos Pero Para mí Es muy difícil Es como las carotas De los reyes Grandes Horrible A los tipos Jace Bon Diciembre Amigos Tienen que pasar Un diciembre Las personas Que no han pasado Un diciembre Aquí en México Es una locura Es como una feria De nunca acabar Es un maratón Amigos De fiesta Todos los días Espera todos los días Comida todos los días ¿A poco no me van a decir Que es mentira Si nos gusta la fiesta? También México Tiene una tradición Muy devoto A la virgencita Amigos De verdad que Hay una peregrinación Todos los años Yo justamente El año pasado Fui A lo que fue La peregrinación De verdad Que me gustó muchísimo De verdad Que se siente Un ambiente Increíble Pero güerito Los mexicanos Son malos Son personas Con carácter fuerte Son machistas Amigos El mexicano Es muy bondadoso El mexicano De verdad Te atiende en la mano Si tiene Si él tiene Una tortilla Más te la da Si tiene un plástico De comida Te la da No ha habido Sismos súper fuerte Como en el 85 Y como hace Casi tres años Amigos Que fue devastador Todos nos unimos Amigos De escombro De piedrita en piedrita De escombro en escombro Ayudando La mano amiga El mexicano Es muy Muy buena persona De corazón Y muy bondadoso De verdad Que mis hermanos mexicanos Son una chulada Te lo digo yo amigos Que yo hace como cinco años Visite a un país Amigo No quiero decir el nombre Del país Pero cuando Conocí ese país La basura La verdad Que no quiero decir Mucho De ese país Pero La verdad Que el trato fue Dejó mucho que desear Conoces el trato De mexicano Como la gente Te trata Vente Siéntate Con esa amabilidad Esas ganas De explicarte Esas ganas De decirte Sabes que esto es así Asado Que tú dices Wow Que amabilidad Que amor tan grande Tiene el mexicano En sus venas En su sangre Que quieren que la gente Sepa que se come Le gusta explicarte Le gusta hablarte De la historia La humanidad Del mexicano Es única Única Por eso amigos Ustedes no conocen México Todavía no han tenido La oportunidad De conocer México Los invito a México De verdad Que México Hagan turismo Conozcan todos los estados Si es posible De verdad Amigos Playa No se van a arrepentir Tiene de todo este país Por eso es México Es uno de los países Más envidiados ¿Por qué? Porque muchos países Quisieron tener esto Amigos Hay países Que ni siquiera Tienen playa Ay Dios mío Pobre Bolivia Pobre Bolivia Vamos a hacer una donación De todos los países Y le vamos a una playita Bolivia amigos No hay que ser gacho Si te gustó mi video Manita arriba Suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos aquí En México Y en muchos estados Amigos Se viene una sorpresita En el canal Vamos a Suscribiros a su canal Pero también al nuestro Para más reacciones De todo 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 Tipo De contenido De México Y todo lo que nos pidáis Vosotros Vuestras Vuestros deseos Peticiones Son nuestras órdenes O sea que chicos Para nosotros Que comentéis Y demás Es un placer Y que comentéis Comentarios buenos No tan buenos Todo Todos respondemos Todo hablamos Y Todo se habla en familia Exacto Di, di, di Lo que has opinado Que México Es uno de los mejores Países Yo no sé si De Latinoamérica Pero del mundo Segurísimo que sí Porque tiene De todo Y su gente Lo más importante Yo creo que es la gente Cuando la gente Te abre su casa Te abre su corazón Te ayuda Y da todo Y da todo Por ti Y aparte Perdonar Pero lo de las playas A mí ya Creo que ya sé Donde voy a vivir En mi jubilación Yo también Ya vamos a ir Preparándonosla Para irnos ahí Es increíble Y el chico ha sabido Pues eso Un buen montaje Con su buena explicación Y su buena onda Sin duda Chicos Como lo habéis visto Y pues Ya sabemos Por qué Y qué cosas Hay que Tienen muchos países Que envidian de México Y pues como que se meten Pero es el rintintín Tiene esa rabia De no poder mierda Nosotros no estamos ahí Y ellos Lo tienen todo Sin salir de su propio país Exacto Así que nada más que añadir Suscríbete Os amamos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao